Este proyecto hace que estamos más o menos tres años y se llama Creaciones Tú y Yo. ¿De qué se trata? De un proyecto de costura que salió para pandemia. Empezamos con las chicas de la Cruz Roja que nos prestaron estas máquinas y ahí arrancamos. Fuimos muchas mujeres trabajando, salieron chicas de acá aprendiendo a coser desde cero, llegaron a trabajar en fábrica y nosotras seguimos acá. ¿Cuántas son hoy en día las que están involucradas en el proyecto? Nosotras somos cinco mujeres que estamos acá. ¿Y qué hacen? De todo un poco. Hemos hecho acolchados, alfombra, ropa, lo que salga. ¿Esto es para vender? ¿Es para donar? ¿Cuál es la finalidad? En el invierno hicimos los acolchados que fueron donados. Es según lo que se compra, se vende y lo que conseguimos donado se da. Cuando ustedes se juntan y cuando pueden ver los resultados, qué es lo que hacen, qué es lo que han producido, ¿qué se siente? ¿Qué producen uno? Es una satisfacción bárbara. Nos encanta. Cuando hicimos los acolchados, nos llevó mucho tiempo los acolchados, pero sí tuvimos a quien dárselo, se vio que realmente lo necesitaban, así que fue muy lindo eso. ¿Cuál es la idea del proyecto? ¿Es seguir creciendo? ¿Qué es lo que les hace falta? Nosotros, el sueño nuestro es tener una overlock, que algún día se nos va a dar para poder producir mejor, hacer mejores terminaciones. Siempre quisimos hacer ropa deportiva. Todavía no hemos llegado a eso, pero bueno, lo vamos a hacer. Y bueno, no sé, mientras podamos seguir y produciendo y una cooperativa es el sueño. ¿Creen que esto puede hacer que lleven adelante diferentes hogares de las personas que forman parte de este proyecto? Yo pienso que sí. Han salido chicas de acá que ahora tienen su trabajo, todo, y eso está bueno, porque empezamos de cero. Y yo también casi sin saber, porque yo nunca fui a aprender más. Y paciencia sí, porque a veces tenés que coser, descoser, la prolijidad, qué sé yo, y ganas, muchas ganas. Porque si yo me tengo que quedar hasta las 11 de la noche, me quedo. Es según las ganas que uno tenga. Te tiene que gustar. Sandra, comentanos, recién hablaba de los chicos del Colegio Da Vinci. Contanos, ¿qué hicieron ellos con el proyecto? ¿Cómo acompañan? Ellos nos arreglaron unas máquinas que teníamos, ahí hay una. Son los que nos consiguen las telas, de quienes nos han ayudado con las telas. Ellos se ocupan de eso. Así que sí, han estado presentes los chicos. Y si alguien más se quiere involucrar en este proyecto, ¿cómo puede hacer? ¿Qué les hace falta? Y si tienen que llegar acá, nosotros estamos siempre acá. Y hacer como falta, nos hace falta de todo. Porque los hilos y todas esas cosas se nos fueron terminando y bueno, vamos comprando, vamos viendo. Bueno, si se vende algo, se compra un hilo, dos, lo que se pueda, los elásticos. Pero la idea es seguir creciendo. Sí, 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 sí. Es el sueño. El sueño que siempre tuvimos con mi compañera, María Anela, que desde el principio estábamos y bueno, seguimos.